Ah ¡Gracias! ¡Gracias! Te pones en un compromiso porque yo no sé lo que hacer esta noche Pero tú déjame el zapatito para ver lo que hago yo, ¿eh? ¿Para cómo todo se bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¿Pero qué papá tiene que ser? ¡Voy a hacer mis regalitos! ¡Venga! ¡Qué dolor! ¡Venga! ¡No, te lo pago! ¡Venga! Hasta la próxima! ¡Venga! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está!